Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de la compatibilidad Dolby Vision, Dolby Atmos en Prime Video que ya está disponible para televisores compatibles. ¿Te interesa? Acompañame. ¿Qué es la compatibilidad Dolby Atmos? Algunos contenidos ya están siendo liberados en este rango dinámico llamado Dolby Vision, ahí lo podés ver con Dolby Atmos. Obviamente que para poder tener esta calidad deberás tener contratado el servicio Prime Video, además de tener un televisor compatible con esta tecnología. Tengo que decirte que la calidad de la imagen, la compatibilidad con los televisores TCL de Prime Video con esta nueva tecnología está absolutamente garantizada. Prueba de ello, vamos nosotros a pantalla y sonido, vamos a imagen, vamos a modo de imagen y como verás tenemos la compatibilidad con IQ de Dolby Vision. Está tomando Dolby Vision, la imagen que está recibiendo mi televisor, mi dispositivo terminal es Dolby Vision. Obviamente que no todos los contenidos están ya en Dolby Vision en Prime Video. Por lo pronto están liberando de manera paulatina los contenidos que podemos ir disfrutando ya en este rango dinámico que nos va a ofrecer. No solamente metadata dinámica, o sea que el contenido se irá ajustando de acuerdo a la situación, de acuerdo a lo que vaya precisando el propio contenido. Los ajustes del TV se irán automáticamente en tiempo real cambiando para que vos tengas siempre la imagen más realista. Sino que además este perfil Dolby Vision nos va a permitir imágenes de hasta 12 bits si tenés un dispositivo compatible. Esa es una gran diferencia con respecto al HDR10 que es otro alto rango dinámico que maneja la plataforma Prime Video. Por lo tanto el objetivo de este video es decirte que ya Prime Video comienza a tener la mejor calidad de imagen, la mejor resolución. Se va actualizando obviamente a los estándares más altos en calidad de imagen para los últimos dispositivos. Con respecto a Dolby Atmos, ¿qué es esto? Bueno, vas a tener el audio basado en posicionamiento de objetos. Un alto rango dinámico del sonido sumamente logrado que permitirá una experiencia de inmersión mucho más lograda. Un sonido tridimensional que te va a colocar en el centro del paisaje sonoro. Por lo tanto a disfrutar de la última tecnología de sonido que nos está brindando Prime Video con esta nueva actualización. ¿Qué tenés que hacer? Simplemente tener la última versión de firmware en tu TV, la última versión también de la aplicación Prime Video. Entonces con solo tener actualizada la última versión del sistema operativo y la última versión de tu aplicación de Prime Video, teniendo el dispositivo compatible, vas a poder disfrutar entonces de Dolby Vision, Dolby Atmos ya desde Prime Video. Gente, espero que este video les sirva. Como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.